...tiene la palabra la diputada Alicia Zoraire. Hola. Señor Presidente, después de una larga jornada de trabajo, de debate, que está muy bueno poder debatir y escuchar las diferentes voces, los políticos no debemos ser ciegos y debemos hacer leyes que dignifiquen a las personas, no que evada la realidad de la vida humana eliminada y del dolor de la mujer que lo practica. Nosotros tenemos que debatir leyes con función educativa, inclusiva, con derechos, fortalecer la familia, verdaderas políticas de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de familia, con todos adentro, la mujer y ese niño por nacer, el que no tiene voz. Educación sexual obligatoria en todas las escuelas, en todos los centros de salud, centro integrador, centro comunitarios, CAPS, hospitales, que tengan métodos anticonceptivos para los adolescentes, mujeres que desean elegir cuidarse. Tenemos que trabajar, fortalecer derechos como refugios, más asignaciones universales, trabajar las políticas sanitaria, tenemos 13 hospitales sin terminar, tenemos a lo largo y a lo ancho del país desde el 2015, tenemos en Catamarca centro de medicinas nucleares, un centro infantil, en Entre Ríos, en Paraná, Gualeguaychú, centro de medicina informosa, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Cruz, La Ferret, Rafael Castillo, donde hay una gran cantidad de habitantes, tenemos los hospitales parados, Cañuela, Esteban Echeverría, Escobar, 13 hospitales desde el 2015 sin terminar. Nuestro sistema de salud está colasado, médicos comunitarios, medicamentos, tenemos que fortalecer políticas, políticas de derechos en serio. Es posible lograr que ninguna mujer y ningún niño por nacer tenga que sufrir o morir por aborto. Tenemos que trabajar y mejorar las condiciones de vida de las mujeres que padecen pobreza, las necesidades básicas insatisfechas. Yo trabajé las políticas sociales a lo largo y a lo ancho de mi país. Pude caminar el impenetrable, esos lugares donde la pobreza es muy profunda, con camiones de sistema de salud, el tren Eva Perón, donde se colocaban los diú, los preservativos, se repartían a lo largo y a lo ancho. Esas políticas de prevención tenemos que fortalecer y no sacarlas. Hoy están los camiones parados, el tren sanitario abandonado. Señor Presidente, cuando hablamos de derechos, hablamos de derecho a la vida, tanto para la mujer y para ese niño. también tenemos que fortalecer las consejerías, acompañamiento de la mujer. También podemos avanzar hacia una sociedad más buena, más humana, trabajando los valores, eligiendo la opción más inclusiva, amplia, de los derechos humanos, pero de todos. La que respecta el derecho a la vida, a la salud integral de la mujer, porque se hace cargo de las causas y las consecuencias reales de la tragedia del aborto. Tenemos que trabajar las causas, no el aborto cuando ya está definido. También puede ser excluido el derecho a vivir por padecer alguna enfermedad o pobreza o simplemente porque no es deseado. La opción que se considera los derechos humanos son con mayor amplitud e inclusión y no la que tiende a la restricción de derecho, al desamparo y al descarte. Por eso, señor presidente, yo voy a votar a favor de las dos vidas. Voy a votar por esa voz que hoy nos pide que clamemos y salgamos a defenderlo. Trabajemos por un proyecto que sea mucho más inclusivo para toda nuestra Argentina, para esos adolescentes que sean responsables y tienen derecho a elegir, pero también tienen derecho a nacer ese niño que hoy no tiene voz y voto. Buenas noches y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.